Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bien, pues nada, vamos a terminar con una petición que ha dicho que es más que nada que este mundo, mamá, hay que querer y dar las gracias a la Asociación Cultural es el cerebro, me parece que nos han comentado, ¿verdad? Y nada, ¿son todos ustedes de la asociación? Sí. Son muy buena gente, amigos. ¿Eh? Sí, y nos vamos a quedar otro día esta mañana. Porque esta señora nos ha ido. Dos camas aquí, dos camas allá. El desayuno que ha dado la de negro. Aquí, a todo confort, a todo confort. Pues nada, de verdad. La asociación tiene un gran interés, muchísimas gracias por este ratito. Como les digo, hemos estado muy, 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 muy a gusto. Y eso, en un pueblo, al final, con la mente tan atenta, tan dispuesta y tan entregada a la jota, es de agradecer. Y hemos sentido aquí el calor de todos vosotros. Vamos a terminar, como les digo, ¿eh? Con esa jota que lleva por título más que nada en este mundo. Y la vamos a hacer otra vez sin micrófono. Bueno, porque aquí ustedes se nos merecen la jota, si el micrófono es más jota, ¿verdad? Pues aquí va con algo de ustedes. Nos podemos ir más allá, si queréis. Y lo tal, ¿eh? Por ahí un poquito. En el medio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!